Compartimos imágenes de Artenea, primera parte del material. Con la finalidad de jerarquizar la pintura decorativa y las manualidades, se llevó a cabo en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral la primera convención de pintores y artistas decorativos en el nordeste argentino. Indudablemente, las organizadoras del exitoso evento, Luciana Zappa, Carola Olivetti y Laura Zapata, no se equivocaron al elegir el escenario de realización. Un espacio con una vista extraordinaria hacia el río Paraná, cuya superficie de más de mil metros cuadrados cubiertos y acondicionados, garantizaron el excelente desarrollo de todas las actividades planificadas. Hubo, entre otros, artistas pintando la obra en vivo, como el caso de Rodolfo Insaurralde, uno de los padrinos de esta primera convención de Artenea. La verdad es que muy feliz, no solamente por estar apoyando a una amiga excelente, una persona con una capacidad realizativa y que nos enorgullece a los correntinos, sino también visitando a mi Corrientes por A, lógicamente. ¿Cómo sos de Goya? Yo soy de Goya y hace dos años que estoy viniendo a Corrientes y la verdad es que he recibido más que amor, más que... La verdad es que feliz, muy, muy feliz de estar acá. Luciana decía en reportajes anteriores que vos sos su padrino. Sí, por supuesto. Soy su padrino y me enorgullece ser el padrino de una persona que tiene muchísimo talento, que pinta tan lindo y que es buena persona. Porque eso es una conjunción maravillosa, porque eso es lo que se va a transmitir. Y se transmite también en este evento magnífico, porque se ve muy lindo, la gente está muy contenta, hay una estética fabulosa, que generalmente cuando se combina pintura decorativa con pintura clásica, nunca se lleva a una compensación. Acá hay una cosa estética que solamente Luciana lo puede hacer.